Muy buenas tardes, queridos hermanos, les saludo a todos. Espero que me alcancen a escuchar. Les había invitado a... Buenas tardes, hermanos, espero que todos me escuchen. Les había invitado a una transmisión. Pero como soy nuevo en esta cuestión cibernética, pues a lo mejor no lo hice bien. Estuve en una sala de Messenger esperando unos minutos. Y pues, bueno, no apareció nada, aunque parece que había varias personas interesadas en la plática. Y por eso estoy transmitiendo esto, sobre todo por la intención de hablar con ustedes de lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Y hoy... pretendo... intentar explicar... un misterio muy profundo... y compararlo, contrastarlo... con la idea que tienen... la inmensa mayoría de los cristianos... tanto católicos romanos como católicos... digo, perdón, como cristianos reformados. ¿Y cuál es la recta doctrina? ¿Y qué consecuencias tiene el no entenderlo? Bueno... Empecemos por las palabras del Señor... en la última cena... donde Él dice... Tomó el pan... y dando gracias, lo partió y lo bendijo... y se los dio diciendo... Comen y coman todos de Él... porque este es mi cuerpo... que se entrega por ustedes. Y del mismo modo... acaba... dice... Del mismo modo, tomando el cáliz... dijo... Tomad y bebed todos de él... porque este es el cáliz de mi sangre... sangre de la alianza nueva y eterna... que será derramada por ustedes y por muchos... para el perdón de los pecados. Y luego... dice unas palabras... muy bonitas... que la traducción... a mí en lo personal... no me gusta la traducción que hay... en castellano... dice... Hagan esto en memoria mía... pero el griego dice... Neste nai... que una traducción... más profunda sería... háganme presente... de esta forma... no solamente el recuerdo... de algo que pasó... como dicen... los hermanos reformados... ¡Ah, sí! ¡Qué bonito! Hubo una vez... que el Señor se sentó a cenar con todos... y partió el pan... y les dio panecitos... y les dijo... y sí, pues una vez... es que es la cena del Señor... pero no... no hay problema... lo que es importante... es que te arrepientas... que creas en el Evangelio... que te portes bien... y ya... sin embargo... el Señor... en el capítulo 6... de San Juan... dice de una manera... muy específica... si no comen... mi cuerpo... y no beben... mi sangre... no tienen vida en ustedes... y todavía dice... si no mastican... y se tragan mi carne... ese día... mucha gente... lo dejó ahí... mucha gente... lo deja ahí... triste... mucha gente... me está queriendo hablar a alguien... les digo... que ahorita... no puedo contestar... porque... obviamente estoy en esto... no puedo estar contestando... y estar teniendo una plática... no sé cuál sea el asunto... por favor... los que... pues ya es a través de este mismo medio... los que quieran... pues lo pueden hacer comentando... eh... estábamos en una sala... entonces... pues a través de la sala... se podía... eh... hacer esto... eh... ¿qué es lo que le estaba diciendo? pues... precisamente esto... eh... el Señor es muy insistente... en que tenemos que... comer su cuerpo... y beber su sangre... y en la iglesia que él funda... en la una santa... que está en el credo original... que después Roma tomó... pero que ya cambió... no es la misma una santa... una santa católica y apostólica... esa es la iglesia ortodoxa... ahí en el credo... dice... creo... en una iglesia... en la iglesia... una santa católica y apostólica... y San Pablo... dice... hablando del Cristo... dice... su cuerpo... que es... la iglesia... Tomás de Aquino... hace unos 700 años... este teólogo tan renombrado... en Roma... escribió... que... en cuanto al credo... los artículos de fe... son solamente tres... creo en Dios Padre... Dios Hijo... Dios Espíritu Santo... nada más... y cuando le preguntaron... entonces... ¿qué quiere decir... creo en la iglesia? Él afirma... es que creo... dentro de la iglesia... creo en el Padre... en el Hijo... y en el Espíritu Santo... dentro de la iglesia... que es... una verdadera... barra basada... a partir de ahí... Roma se fue alejando... más y más y más... del misterio... San Pablo... no solamente dice... que la iglesia... es el cuerpo... del Señor... también... nos va a decir... que bebemos... comemos un solo pan... y bebemos un solo cáliz... y antiguamente... al principio... en las iglesias... cuando comenzó a haber... presbíteros... se celebraba primero... la Divina Liturgia... por el Obispo... y el Obispo... cortaba pedacitos... del cuerpo... con sangre... y los mandaba... a las iglesias... donde estaban sus... sacerdotes... de forma tal... que cuando... el sacerdote... preparaba el cáliz... introducía... el cuerpo... y la sangre... consagrado... por el Obispo... en la sangre... con el cuerpo... que él mismo... había consagrado... de forma tal... que todos... participamos... de un solo cuerpo... un solo cáliz... y la iglesia... desde la perspectiva... ortodoxa... es... el cuerpo... de Cristo... como... nos... nos constituimos... en el cuerpo de Cristo... Roma dice que... por el bautismo... ya son parte... de la familia... del Señor... sin embargo... en el capítulo 2... de San Juan... el Señor... el Señor le dice... a Nicodemo... el que no renace... de lo alto... del agua... y el espíritu... no puede ver... el reino de Dios... y hay como una... un diálogo... de parte de este... fariseo... de este... hombre de letras... judío... en donde dice... como... un viejo... puede volver a entrar... como es esto... bueno... pues precisamente... después el Señor... va a decir... va... reciban... la promesa... de mi Padre... no se vayan... de Jerusalén... hasta... que la reciban... es decir... el Espíritu Santo... en Pentecostés... entonces hablamos... de bautismo... de crismación... pero también... de Eucaristía... bautismo... crismación... y Eucaristía... no solamente... el bautismo... San Agustín... de Hipona... hace... un desarrollo teológico... muy bonito... respecto... a los sacramentos... de iniciación... que en el tiempo... de San Agustín... eran... un solo sacramento... como sigue siendo... en la Iglesia Ortodoxa... San Agustín dice... primero se amasa... la harina con agua... el bautismo... después... se hornea... la harina... que está mezclada... ya preparada... se hornea... la crismación... para poder comer... comer el pan... la Eucaristía... y son esos tres... que en realidad son prácticamente... un solo rito... de iniciación para la Iglesia... lo que nos constituye... en la obediencia... en el cuerpo... de Cristo... de forma tal... que a diferencia... de estos teólogos... y eclesiólogos... protestantes... y... romanos... no es... la Iglesia... el cuerpo físico... humano... que es visible... del Cristo... sino que se convierte... sobre todo... y ante todo... en el cuerpo... místico... del Cristo... en la Tierra... el Señor... le dice a los discípulos... sin mí... nada pueden hacer... permanezcan en mi amor... yo soy la verdadera Vic... y ustedes son sarmientos... el que permanece en mí... da mucho fruto... el que no permanece en mí... mi Padre... lo arranca... y lo manda... a la hoguera... ¿qué es permanecer... en esta Vic... sino precisamente... permanecer... en el cuerpo... del Cristo... por eso... de ninguna forma... puede ser igual... estar en cualquier iglesia... ah... es que... a mí... me queda muy lejos... la iglesia ortodoxa... mejor me voy aquí... a la iglesia romana... ah... es que a mí... me gusta más... como predica el pastor... es más buena gente... entonces... mejor me quedo aquí... no tengo que ir... una vez al mes... gastarme mi dinero... para llegar... a Tegucigalpa... para llegar... a Matagalpa... para llegar... a Tijuana... a Ciudad de México... uy... que lejos... así... no te vas a salvar... porque... si no recibes... el cuerpo del Señor... no eres parte... de su cuerpo... tienes que recibir... el cuerpo... y la sangre... es muy curioso... e indicativo... pedagógico... diría yo... que... en la iglesia romana... al momento de la comunión... se les dice... el cuerpo de Cristo... el cuerpo de Cristo... ya les están diciendo... lo que reciben... supuestamente... sin embargo... la Santa Iglesia... ortodoxa... tiene... desde el principio... del tiempo... desde... la primera... divina liturgia... que celebró el Señor... y las siguientes... se comenzaron a celebrar... los apóstoles... que se comparte... tanto el cuerpo... como el cáliz de la sangre... hace ya... más de mil años... mucho más... mil quinientos quizá... o mil ochocientos... que se utiliza... un solo cáliz... y en el cáliz... se mezcla... el cuerpo... con la sangre... y se da con cucharilla... por eso... se dice... el siervo de Dios... Pedro... recibe el cuerpo... y sangre de Cristo... los dos... nunca separados... siempre juntos... los únicos... que recibimos... el cuerpo... y la sangre... aparte... somos los clérigos... superiores... es decir... cuáles... los diáconos... los presbíteros... como yo... y los obispos... nosotros... alrededor del altar... si está el obispo presente... él... corta los pedazos... del cuerpo... y nos lo entrega a nosotros... sacerdotes... y después... él mismo... nos comparte la sangre... si no se encuentra... el obispo... con nosotros... entonces... nosotros celebramos... la divina liturgia... y le participamos... al diácono... pero nadie más... recibe... de manera separada... el cuerpo y la sangre... todos los demás... a partir de su diácono... todos los demás... lo reciben... con la cucharilla... pensar... que podemos... estarnos yendo... hoy un día con uno... mañana con otro... y que no pasa nada... que todo está bien... es una gran torpeza... entiendo... y comprendo... porque... durante años... Dios me fue llevando... a la conversión... yo era... inclusive... un padre diácono... romano... cuando Dios... me fue convirtiendo... a la ortodoxia... y durante... probablemente... dos años... una vez al mes... iba yo... a asistir... a la divina liturgia... llegó el punto... en el que... ortodoxa... por supuesto... llegó un punto... en el que yo ya no podía vivir... sin la... sin la divina liturgia... quizá... la última parte del año... por la gracia de Dios... quizá un poco más... el padre... me daba la comunión... porque yo... me confesaba con él... recitaba el credo... ortodoxo... y por eso... recibía la comunión... después... durante los otros domingos... seguía yo haciendo... mi trabajo de diácono... con Roma... en retrospectiva... veo la infinita... misericordia de Dios... pero yo ya tenía... una ansia tremenda... de hacerme ortodoxo... cuando finalmente... me recibieron... en la ortodoxia... por gracia de Dios... nunca... más... he regresado... a tener comunión... con Roma... nunca más... gracias a Dios... el que era... el arzobispo... de la diócesis... donde yo estaba... tuvo a bien... cuando le fui a pedir... su bendición... tuvo a bien... decirme que me excomulgaba... de su iglesia... cosa que... la verdad... el pobrecito... pues... ignoraba... y cuando yo voy... y le digo... yo soy... ortodoxo... se podía haber ahorrado... toda esta... este teatro... de la excomunión... porque de acuerdo... al derecho canónico... romano... cuando un clérigo... o un fiel... dice... y sobre todo... es... ortodoxo... no... puede tener la comunión... con ellos... pero a mí... la verdad... que no me interesa... lo más mínimo... y no porque sea yo... soberbio... sino por esta razón... miren... en toda la reforma... no tienen sacerdotes... mucho menos obispos... no pueden consagrar... el cuerpo y la sangre del Señor... en la iglesia romana... se supone... que tienen... la sucesión apostólica... pero fíjense... hasta dónde ha ido cambiando... su forma de pensar... y piensen ustedes... permitan un momento... si realmente están... en lo correcto ellos son... mientras... que nosotros... en toda la ortodoxia... nos presentamos al templo... previo a ayuno... desde el día anterior... con oraciones... y prácticamente con lágrimas... todos... desde el patriarca... hasta el más sencillo... pidiéndole a Dios... ser perdonados... y al momento... de la anáfora... es decir... de la consagración... rogamos a Dios... nuevamente... que sea... el Espíritu Santo... el que transforme... los misterios... del cuerpo y la sangre... ellos... piensan... que tienen el poder... en sus manos... que con que digan... las palabras mágicas... ellos mismos... transforman... sin necesidad... prácticamente de Dios... se toman... inclusive... como propia... la bendición de Dios... en la Sagrada Escritura... Dios le dice a Moisés... bendeciré... a quien te bendiga... y en toda la Sagrada Escritura... del Antiguo Testamento... nos enseña a Dios... a bendecirlo... para recibir de él... la bendición... por eso... la Iglesia Ortodoxa... en la tradición apostólica... cuando bendice... el Sacerdote... el Obispo... dice... bendito sea... nuestro Dios... eternamente... ahora y siempre... y por los siglos de los siglos... en cambio... en Roma... ellos dicen... la bendición... la bendición... de Dios Padre... y Todopoderoso... Hijo... y Espíritu Santo... ellos la dan... como si la tuvieran ellos... bueno... ya no entro en detalle... con los hermanos... de la Reforma... que son rebeldes... hasta para obedecer a Dios... y le cambian... obviamente... habiendo salido de Roma... que ya llevaba... casi 500 años de rebeldía... pues son todavía más rebeldes... dice el dicho... hijo de tigre pintito... pero yo si les digo... que no pueden... estarse brincando... de un lado a otro... en la Iglesia... que si ustedes quieren... realmente... salvarse... necesitan... aprender... a obedecer al Cristo... cueste lo que cueste... y si todavía... sobre la tierra... hay un grupo... que mantiene... intacta... la enseñanza de Dios... y ese grupo... la Iglesia Ortodoxa... expandida por toda la tierra... cualquiera... que haya escuchado de Cristo... tiene obligación... de conocerla... tiene obligación... de venir... a una divina liturgia... de escucharla... de vivirla... y permitirle a Dios... que le hable en el corazón... porque a diferencia... de la Reforma... donde te mueven... con brincos... con alabanzas... con palabras muy bonitas... a diferencia... de Roma... donde te mueven... con sentimentalismos... con romanticismos... con imaginaciones... acá... Dios está en medio de nosotros... realmente... acá... puedes experimentar a Dios... con tus cinco sentidos... esa es la Iglesia... en la que debemos creer... como un sacramento... como un misterio... inefable de Dios... que es precisamente... el cuerpo... del Cristo... en fin... queda esto grabado... espero sus comentarios... espero no haber ofendido a nadie... no es mi intención... cada quien intenta... hacer lo mejor que puede... aunque muchas veces... sus líderes... puedan estar muy desviados... y... la falta... o la ignorancia... no... quita la responsabilidad... gravísima... de llevar a alguien... a la condenación... en fin... le pido a Dios... que les bendiga... porque bendito nuestro Dios... eternamente... ahora y siempre... y por los siglos de los siglos... Amén... los veo... la próxima semana... espero... volver a intentar hacerlo... me gustaría entrar en diálogo... con algunos de ustedes... pónganme comentarios... esta plática salió... precisamente... por el reverendo padre... Daniel... de Nicaragua... que me pidió hablar... de esta cuestión... espero padre... que... se haya podido... tocar... aunque sea... someramente... el punto... que me habías pedido... y cualquier situación... estoy a sus órdenes... tanto del reverendo padre... como de todos ustedes... porque Dios me da la vida... para servirles...